El actor Diego Luna apadrinó las 100 representaciones de la pieza teatral El Hombre de la Mancha, que protagoniza a Benny Ibarra y a Nabrenda Contreras. Una obra musical que se presenta en el Teatro de los Insurgentes, y arrancó los aplausos del público quienes descubrieron las andanzas del caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha. El momento más emotivo de la velada fue la develación de la placa de las 100 representaciones, que en realidad era la función número 125. Ante la celebración, los productores Morris Gilbert, Tina Galindo y Claudio Carrera y el elenco, dieron la bienvenida al padrino de lujo Diego Luna, quien exaltó el trabajo hecho por el equipo en el escenario. Me da muchísimo gusto festejar con ustedes y con ustedes que representan al público que ha llenado este teatro por más de 100 representaciones y que seguro lo seguirá llenando por muchas semanas más. Quiero agradecerle a todo el elenco y a los músicos que no los vemos, pero que nos llenan el corazón allá abajo. De verdad, esta noche yo sentí muy bonito y deseo que muchos más se unan a este sentimiento. Con información e imágenes de Verónica Pérez, Notimex.